Hola, ¿qué tal? Omar Aguilar. Tengo la alegría de conocerlos a muchos de ustedes por las visitas que hago a sus iglesias y comunidades compartiendo temas, pláticas, reflexiones acerca del respeto a la vida, la familia, la castidad y muchos otros tantos temas. Algunos de ustedes también me han acompañado en la cobertura que hago para radio y televisión de la Marcha por la Vida desde Washington, D.C. para EWTN y Radio Católica Mundial. Pero hoy estoy acá para hacerles una invitación muy especial. La comunidad católica provida de la diócesis de Dallas los invita a su gran gala, la Cena del Obispo, este próximo 18 de abril en el Hotel Renaissance Addison, en donde tendré la oportunidad de ser el maestro de ceremonias y presentar al señor obispo Edward Burns, obispo de la diócesis de Dallas. También nos acompañará Kristen Hawkins, presidenta de la organización Students for Life, y escucharemos el maravilloso testimonio de Jennifer Bricker, la campeona gimnasta que más allá de sus limitaciones y dificultades en la vida, ha logrado realizar todas sus metas y todos sus sueños. Un poderoso testimonio del poder de la fe y de la adopción. Para más información y cómo registrarse, por favor, visite la página providadedalas.org providadedalas.org y los espero a todos este próximo 18 de abril en Dallas. ¡Gracias!